Saludos, buenas tardes Marlon, compañeros en Estudios, amable teleaudiencia, el Hogar La Milagrosa y su representante Stephanie Sampallo a esta hora con nosotros. Estos centros Vida requieren de la ayuda y la colaboración, el apoyo ciudadano. Por eso comenzamos en esta mañana preguntándole a ella, buenas tardes Stephanie, ¿cuál es la situación actual de este centro Vida? Bueno, muy buenas tardes. En el hogar contamos con 30 adultos mayores bajo nuestro cuidado y nuestra responsabilidad. Aclaramos que algunos cuentan con rol de apoyo que es su familia, pero la mayoría de los abuelitos que están en nuestro hogar no cuentan con ayuda y el único rol que en este caso seríamos nosotros. Hacemos un llamado a la comunidad de Barranca Bermeja para que se solidarice, para que llegue a nuestro hogar y a los distintos hogares que están en Barranca Bermeja y lleguen a hacer esta solidaridad llevando útiles de aseo, alimentos no perecederos, proteína. Sabemos que la situación está dura en todos lados y que los alimentos cada día suben más, pero realmente necesitamos de la ayuda de todos ustedes para que nuestros adultos mayores puedan seguir mejorando su calidad de vida en estos sitios que son los hogares. Recordemos esas ayudas, ¿en qué consisten? Las ayudas pueden ser económicas, pueden ser llevar al mismo hogar, mercado, pañales, talla L específicamente, leche, todo lo que sea alimento, medicamentos, todo estamos disponibles con los brazos abiertos para recibirlos en nuestro hogar. ¿Algunos contactos donde quien quiera colaborar pueda comunicarse? Sí, claro, mi número de teléfono es 310-468-2264 y el hogar, pues la ubicación es muy central, queda al frente del CDB, del Centro de Convivencia Ciudadana, ahí están las puertas abiertas para que toda la comunidad de Barranca Bermeja se acerque y lleve estos donativos. Muy bien, este es el recorrido que iniciamos por estos centros de vida, estos hogares de adultos mayores y estaremos visitando otros que también requieren de la ayuda de todos ustedes. Con la cámara de Libardo Rueda, un informe de Pedro Severiche, continúen con más noticias.